La Universidad Huracán, a la luz del convenio con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, ha trabajado con estudiantes de medicina veterinaria en la aplicación de exámenes de mastitis, colocación de chapas y toma de muestras para realizar pruebas de tuberculosis y brucilosis, así como la realización de vacunas en aves de corral. Nosotros en el marco de un convenio que tenemos con el IPSA, desde la dirección superior, el ministro director del IPSA solicitó a Huracán que preparáramos una brigada de estudiantes de medicina veterinaria para apoyar, hacer un proceso de la campaña para la extracción de muestras, para la aplicación de una vacuna para evitar tuberculosis, como también hacer un proceso de vacunación del ganado. En este proceso que ha sido de aprendizaje y de vinculación directa con la comunidad, con los productores, el trabajo con los técnicos del IPSA, como los representantes del Estado para esta rama de la inocuidad de los alimentos y poder preservar la buena salud de los animales, entonces se hizo este proceso de práctica, el cual lo consideramos de manera exitosa, el proceso de involucramiento e interacción conjunta entre los distintos involucrados. Nosotros, como Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, en conjunto con la Universidad de Huracán, andamos en visita, en trabajo en esta finca del productor, donde andamos en coordinación con los muchachos aquí, los estudiantes del huracán y los técnicos, para, estamos haciendo el segundo muestreo de la finca, revalidándola, segundo muestreo, pues, para entregarle lo que es el certificado de finca libre de brucellosis y tuberculosis, pero no solamente hacemos eso, sino que también que ellos andan haciendo prácticas de vacunación de aves, desparasitación del ganado, vitaminaciones, descorne, prueba de mastitis, muestreo de serológico para la muestra de brucellosis, aplicación de tuberculina, para así poder, verdad, certificar esta finca. Pero también tenemos, hacemos otras prácticas, pues, verdad, como lo que es en la parte de manejo sanitario, verdad, del calendario sanitario que lleva el productor, el registro. Aquí a cada productor se le da un libro de registro, donde él va anotando, todo eso lo va anotando, entonces, todo eso andan aprendiendo los muchachos, lo que son registros ganaderos. Este proceso dotan de capacidades técnico-científico al estudiantado de medicina veterinaria y responde a las demandas de los productores de la zona del Caribe. Hemos tenido ya dos años con el ICSA trabajando, viene beneficiando en el que es el areteo, ensangrado del ganado para detectar la enfermedad de la tuberculose, anaplasmosis y brucelose. Y esto ahí lo están dando con certificado de la finca que están libres de esas enfermedades. Los han beneficiado con un plan de inseminación artificial de animales para mejorar el ato que tenemos, los animales, la raza. Tenemos el compromiso con los muchachos que vienen aquí, estudiantes, a hacer su práctica y nosotros podemos escuchar y aprender un poquito de lo que no sabemos sobre enfermedades, sobre cómo las técnicas y el sanamiento del ganado, el aseo. Y pues ahí comprendemos cada vez que venimos ahí. La experiencia en el campo es única, ya que es como la realeza de la teoría en base a nuestra carrera. También es importante lo que es la relación con los productores, con diferentes tipos de personas, las relaciones que tenemos con ellos. La verdad me pareció súper importante lo que hizo nuestra universidad Huracán, que fue una alianza con el ICSA, una institución del gobierno, tanto como ellos nos ayuda también lo que es la parte de la educación. Nosotros nos recreamos más, aprendemos más, porque no todo es teoría, también es práctica, que es importante en el campo. El trabajo que se ha realizado en áreas rurales del municipio de Nueva Inea y el Rama ejecuta acciones de manera conjunta en pro del desarrollo de las capacidades científico-técnico y administrativas del estudiantado en el marco del desarrollo socioeconómico del país. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.